Pues aquí estoy terminando, bueno ya la he terminado, un tema de Manolo Escobar muy bonito que se llama Solo te pido, es una ranchera y me la han pedido y se la quiero dedicar con mucho cariño a José Luis, su hijo y su familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues aquí nos vamos a quedar y solamente deciros que si os gusta, pues nada, ya sabéis mi número de teléfono, 672-19-29-22, será un placer atenderos y mandaros lo que me pidáis.